Música Bueno sinceramente acá le damos el turno y el gusto para todos Ahora en este momento está con nosotros Yamin Él es un excelente tatuador y nos va a venir a hablar sobre los cuidados Las personas que les gustan los tatuajes, también a los que no les gusta porque En realidad tienen como muchos paradigmas sobre eso Pero bueno no les voy a hablar más porque para eso traigo a nuestro super invitado Bienvenido a Brujo L'Urbana TV, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Daniela, muchas gracias a todos también por invitarme Bueno el nombre de él es Walter Zapata, pero pues se lo reduce a Yamin Bueno en realidad mi nombre es Walter Yamin Zapata Marín Pero yo al segundo nombre mío Yamin le agregué la K al final porque I-N-K-Ink en inglés es tinta No sé, como que ya venía presinado a ser tatuador o a cosas que tuvieran que ver con el arte y los pigmentos Y aparte que ustedes como tatuador y también como los artistas, no llamarlos por el nombre completo con apellido Sino como ponerse en como un logo o otro nombre como para que sea como más pegajosito Eso, como un pseudónimo como para identificarse o de pronto no, eso no es como muy común Pues yo tuve la fortuna de tener ese nombre Bueno, cuéntanos, ¿hace cuánto tatúas? Yo no sé, yo creo que aproximadamente unos ocho años Bastante Pues ni tanto ¿Por qué el tatuaje? ¿Por qué el tatuar y no otra profesión? Porque, a ver, yo conocí, yo trabajé pues en diversas cosas, yo hice demasiadas cosas Yo trabajé desde un almacén de pintura, ferretería, toda la vida traje con mi papá en la droguería Y yo me di cuenta que a mí no me gustaba, no me gustaba cumplir horario, no me gustaba entrar y salir a tal hora O sea, que conocí al tatuaje Yo primero lo que conocí al tatuaje fue ver personas tatuadas Y yo de que iba acá en un tatuaje, me hice un tatuaje Y yo de que iba acá en un tatuaje Y comencé pues como a investigar cómo podía yo tatuar Y a mí no me querían apoyar, ni mi mamá, ni mi papá Y yo de que me van a ayudar a comprar una máquina No, ¿cómo se le ocurre dañarle la piel a la gente? Y yo, bueno, gracias Entonces yo empecé a caminar su aula, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar Me compré mi primera máquina La primera que tuve yo la hice con un lapicero, una cuchara Y sacrifiqué un carrito a control remoto que a mí me gustaba demasiado Yo toda la vida he sido re amante de los carritos a control remoto Y yo, no, pues, si la habías de sacrificio voy a sacrificar a ese marica Y me armé la máquina, luego compré una Y ya luego fui comprando más Recuerdo que también una vez yo trabajé en una cafetería Y apenas me pagaron la primera quincena Fui y terminé de pagar una que es igualita a esa Y ya me fui, ya no volví a trabajarle a nadie más Igual ahorita vamos a mostrarlas bien Porque en este momento estamos viendo algunos de los trabajos Miren que son tatuajes demasiado profesionales Porque también el tatuador también tiene que ser muy profesional Porque también me han tocado tatuadores que no, pues, no sé si tienen que tener un estilo para dibujar Tienen que ser buenos dibujantes Porque también van el estilo que ustedes tengan Cómo dibujen y cómo lo plasmen Pues, obvio, eso es muy primordial y ayuda bastante Pero no, uno en el camino se va como encontrando Se va como encontrando, encuentra su propio trazo Su propia manera de como coger la máquina Coger, pues, el lápiz Claro, eso es como un sello personal Como el que canta reggaetón, el que canta hip hop, el pop Cada uno tiene como un sello que lo identifica uno del otro Eso puede ser como un ritmo Bueno, yo te pregunto, Jackie, como a manera personal Como aquí chismecito ¿Tú serías capaz de decir no voy a tatuar más? Posiblemente cuando ya sea más viejo Pero si ahorita te dicen, mira, te propongo hacer otra cosa Otra profesión, pero tenés que dejar el tatuaje ¿Lo dejarías? No, jamás No, por otra profesión no Es que a mí el tatuaje me ha dado lo que no me ha dado nada Pues yo no puedo ser tan traidor No, y aparte que es muy bueno hacer lo que a uno le gusta Y lo que a uno ama y siento que Aquí han venido hoy dos personas que han hablado de lo que hacen Y se les nota como esas ganas Porque es que lo que a uno le gusta y lo que a uno le hace feliz Sí, claro, no, y pues Sí, bueno, cuéntanos si tienes alguna preferencia Por algún tatuaje, por algún dibujo Por, no, es que no sé cómo se dicen trazos Pues no, principalmente a mí me ha gustado mucho la pintura Me ha gustado pintar, pues a lo leo Y en los tatuajes, a mí me gusta tatuar Y procuro siempre mucho que mis tatuajes sean fotos Si por mí fuera, yo tomaría todas las fotos de los tatuajes que yo voy a hacer Y es un proyecto que yo tengo a largo plazo Todas las tatuajes que yo vaya a realizar Yo debo tomar la foto No importa que me ponga a viajar Que me toque ir hasta tal parte, no importa No, y aparte que ahorita vimos en pantalla Que tus tatuajes son como muy reales Tienen mucho realismo Entonces eso, ¿a qué se debe? A las fotos ¿A las fotos? Sí, porque uno, pues porque en el tatuaje se debe interpretar Entonces, al hacer fotos, pues al tatuar fotos Estás interpretando y te ves Como vos lo veas, así mismo lo vas a hacer Pero eso es difícil Claro, y entonces, ¿qué sientes cuando tú tatúas? Yo no sé, yo me siento, me siento pleno Estoy bien Ya pues no, como que en ese momento Ya me desconecto del mundo Estoy en mi vida, lo mío Y entonces, una cosa es que seas un buen tatuador Y pues que uno se tatúe Pero también uno debe tener cuidados ¿Cuáles serían como esos cuidados básicos Para que una persona tenga un buen tatuaje? Primero que todo, la noche anterior Descansar bastante Descansar mucho Si va a ser una sesión larga Porque una sesión buena de un tatuaje Es de cinco horitas Pues considero yo que sea una sesión buena de un tatuaje Y no, pues los cuidados posteriores al tatuaje Ah no, pues y antes pues Procurar no beber mucho No consumir de pronto alguna sustancia Algunas drogas Y los posteriores sería A mí me gusta Que terminemos el tatuaje Yo te lo entrego ya Con un poquito de crema Papel film O si ponemos un parche El papel film con la crema Dejarla tres horas Las tres horas de zaparlo Y lavarlo Y ya dejarlo sin crema Un día completo Por eso sí Lavándolo tres, cuatro vecescitas en el día O si ponemos parche Dejar el parche Retirarlo las veinticuatro horas Lavar Hidratar la piel Y poner nuevamente otro parche Walter Y ahora que ya estás como tan pegado En las redes sociales Cuéntame ¿Tu familia ya lo aceptó? ¿Tus padres ya lo asimilaron? ¿O todavía no? No, ya obvio Ya están contentos Ya me apoyan Ya dicen Ya lo haces bien Ya pues de cierta manera Ya se dieron cuenta Que yo escogí eso Y que yo no lo tengo de juego Y que vivo de eso Yo como del tatuaje Claro que sí Es que es otra profesión más Como el presentador Como el locutor Solamente que eres tatuador Obvio Obvio Si es como todo Como un futbolista Cualquier tipo de deportista Pues yo tuve la fortuna De que lo encontré joven Walter ¿Quieres contarnos Tus redes sociales? ¿Dónde te pueden buscar? Bueno, yo en Instagram Aparece como Arroba Jamming Pupilo J-H-A-M-I-N-K Tiene como la acá Y en Facebook Como no quiero mermarme Como lo viejo ¿Ah, sí? Sí Sí Lo viejo Súper Súper talk Walter Y bueno, tú Aquí nos traes como algo Al set ¿Quieres hablar de esto? ¿Qué es? Porque en realidad Yo desconozco Yo solamente voy Me tatúan Pero yo no desconozco Pues desconozco Que la tinta Que la aguja En realidad No sé Entonces yo veo Que tú traes hoy dos Implementos Pero la verdad No sé para qué Sí Bueno, pues Esa es una máquina Rotativa Una Spectra Halo Yo creo que las puede Qué pena La puedes coger Como porque Para mostrarla Esa Esa es la que Yo compré O sea, no Esa es la hermanita De la que yo compré Cuando Cuando me pagaron La quincena En la cafetería Ah, ya está muy bien Cuando me pagaron La quincena En la cafetería Esa fue la primera No, esa fue Esa es la hermanita La primera fue Una igual Pero una azul celeste Y esas máquinas Tienen mucha historia Porque todas Se las saqué A un amigo Que Pues realmente Nos hemos ayudado Mucho los dos Y Ah, es bonita Esa máquina Llévatela 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 No, préstame eso Pues no sé Afortunadamente He contado Con amigos actuadores Que hemos sido Hemos tenido Como ese mismo sentimiento Si necesitas Llévat Si necesitas Llévat Parse vení Ayúdame Y nos ayudamos Todo el tiempo Bueno Eh Y Esa otra Esa Blanc Eh ¿Dónde la fungo? Ahora ahí Ahí ya la van Ahí ya la van Mostrando Eh Esa máquina Prácticamente En algún momento Se convirtió Como en el amor De mi vida Porque aparte A mí me gusta Demasiado el morado Yo la escogí Pues esa máquina Por el color Fue la primer Tipo pen Que yo tuve Pero O sea Esas máquinas Se trabajan Con un tipo Agua Que se llama Cartucho Es una Agua pequeña Pero yo Yo ya había tenido Acercamientos Con Con los cartuchos Porque a esas máquinas Se les adapta Y todo Pero esa fue La primera máquina Tipo pen Que yo tuve En mi vida Ah bueno Walter Muchas gracias Por venir acá Al canal Teleenvigado Despejarnos Tantas dudas Romper también Tantos paradigmas Que hay acerca De los tatuajes Por aquí serás grato Y bienvenido A brújula urbana No pues muchas gracias A ustedes Y buen tiempo Nos vemos en una próxima Y ustedes no se despeguen Vamos a un corte de comerciales Porque ya regresamos ¡Suscríbete!